¿Papí? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada y... ¡Pegar a todos de aquí ya! ¡Fuga de gas! ¡Hey, vamos! Hay cierta conmoción en la parte de... ¡Dora, haz que estén de aquí! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, Dios! ¿Papá? 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 ¿Qué está pasando? Ese es su teléfono. ¿Ocho llamadas perdidas? ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. ¡Jimmy, no te pasa! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Venga, venga! Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. ¡Venga! ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Tengo una ligera idea. ¿Me estás lleno de sangre? No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Sí, la cobertura. Sí, la radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. Dicen a dónde ir. El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Sí, significa que hay que irse deprisa. Congela 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesitada en su casa. Bien. Como siempre. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este y la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No. Claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. Trabaja Jimmy en la ciudad. Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tiene un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Para! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Dios, un gran asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás, eh. Pero, ¿qué coño? ¡Vámonos! Tommy. Tommy. ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí. Gira. Venga, va. Moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso intento. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. Está marcha atrás. También están detrás. Eso, eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! 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 ¿Papá? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Va a haber que correr. Defiéndenos. Va, cielo. Vamos, aguanta. ¡Vale! Está muerto. ¡Oh, no! ¡Cuidado! Cierra los ojos, cariño. ¡Estoy aquí! ¡No paréis! ¿Esa gente está ardiendo? No mires, Sara. Mira solo a mí. ¡Por allí! ¡Vamos a salir de esto, te lo prometo. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame demasiado! ¡Por aquí, por el callejón! ¡Ajúdame demasiado! ¡Ya! ¡No! ¡Ajúdame! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Mío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Casi llegamos! ¡Nos están acercando! ¡Papá! ¡Tranquila, cielo! ¡No hay peligro! ¡Tranquila! ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. ¿Sara? ¡Mueve las manos, cielo! ¡Sí, cielo! ¡Sí! ¡Preciosa! ¡Sé que duele! ¡Todo va a ir bien! ¡Aguanta! ¡Voy a levantarte! ¡Lo sé! ¡Sé que duele! ¡Vamos, preciosa! ¡Lo sé, cielo! ¡Lo lo sé! ¡Sara! ¡Cielo! ¡No me hagas esto, cielo! ¡No, Dios! ¡No! ¡No, Dios! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Por favor! ¡No me hagas esto! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de Sinal. Los alpercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos hadales. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Aún no debéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. ¡Ya voy! ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? ¡Qué gracioso! ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. ¡Qué listo el cabronazo! No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la Zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está abierto. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. No sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo.